Estamos de regreso en esta feria de libro en su edición número 25, muy contentos de que nos acompañen en esta transmisión en vivo y también a todos los que nos siguen presencialmente, bueno pues bienvenidos a esta benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Vamos a la siguiente mesa, la presentación del libro que se llevará a cabo, lleva por nombre La Media Vuelta, es por parte de esta colección de libros de música de la editorial Universidad de Guadalajara con la participación de Enrique Blanc y de Juan Pablo Correa, vamos directo a esta presentación. Muy buenas tardes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial da a todos ustedes la bienvenida a esta vigésimo quinta edición de la Feria del Libro Universitario. Esta edición será transmitida vía canal de la TV UAA, así como en el canal de Facebook de la página editorial UAA. Estamos muy contentos de presentar la colección de libros de música La Media Vuelta de la Universidad de Guadalajara, cuya institución es la invitada especial de esta edición universitaria. Nos acompañan Enrique Blanc y Juan Pablo Correa para presentar esta colección, a quienes me permito presentar a continuación. Enrique Blanc es periodista y escritor. Sus textos se han publicado en diarios a nivel nacional y el extranjero, tales como Milenio, Reforma, Los Ángeles Times, El Universal, El Financiero, Nexos, Marvin, Zona de Obras, entre otras. Fue editor en jefe de la banda Elástica por dos décadas, así como coordinador del programa de showcases de la FIMPRO. Es miembro fundador de la red de periodistas musicales de Iberoamérica, Red PEM. Pertenece a la red transglobal World Music y algunas de sus publicaciones recientes son Sabor Peruano, de 2021, Canciones de Lejos, igualmente del 2021, Iberoamérica Sonora, 2016 y Cantoras Todas, entre otros. Esta edición la pueden ver aquí al frente. Y bueno, bienvenida. Juan Pablo Correa es músico mexicano nacido en Colombia, es maestro en música por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es maestro en música contemporánea por la Universidad de York y tiene una especialidad en educación superior por York College. Es doctor en arte y cultura por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador del departamento de música de nuestra casa de estudios. Sus intereses académicos son la percepción y cognición musicales, el análisis para la ejecución y la educación, y algunos de sus artículos, capítulos y también ha participado como libro en estos temas. Y ha participado en foros como la Comisión para la Formación del Músico Profesional de la ISME, la Conferencia de la Sociedad para la Percepción y Cognición de la Música de Norteamérica y la Conferencia de la Sociedad Europea de las Ciencias Cognitivas de la Música. Bienvenidos. Y bueno, antes de darles la palabra, me gustaría recordarles a todos los que nos acompañan que esta edición tiene como uno de sus temas el acceso abierto, por lo que al centro de este edificio podrán encontrar un tótem con un QR que los llevará a descargas de más de 250 títulos que podrán llevarse con ustedes en este mismo momento. Y bueno, los escuchamos. Adelante. Pues muy bien, muchas gracias por su presencia. Tengo el gusto de dialogar hoy con Enrique Blanc acerca de esta colección La Media Vuelta, de la Universidad de Guadalajara. Es una colección de música. Vamos a hablar en específico de algunos libros que ya fueron mencionados hoy, como Sabor Peruano, que narra una historia súper interesante del último siglo de música peruana, de diferentes géneros, géneros a veces contrastantes. Les recomiendo mucho la lectura. Yo tuve un descubrimiento muy agradable con este libro. Música de Acá, por ejemplo, que es un libro que cuenta una historia de Guadalajara a través de su música y en la letra, en la pluma de un músico difusor de la ciudad. Así como Canciones de Lejos, un libro interesante que muestra cómo la música es un puente, es un puente entre culturas, cómo Chile y México se unen más allá de la palabra Chile. Y Cantoras Todas, un libro que habla sobre lo que une a las mujeres, en este caso a través de su profesión musical, y Desafíos del Jazz en Jalisco, escrito por una actora del jazz, es decir, una música del jazz en la ciudad. Entonces, fue muy grato para mí tener contacto con esta colección, porque es una manera de corroborar que la música no sale de la nada, la música es algo que está en la cultura, es algo que está sostenido por y sosteniendo las estructuras sociales. Y estos libros nos hablan de eso, de cómo la historia de la música carga la historia de las sociedades, o por lo menos una de esas historias, y no solamente eso, sino historias de los personajes, de las personas, de las individualidades que hacen posible esta maravilla, esta magia que es la música. Entonces, pues, tengo el agrado de estar aquí con Enrique Leblanc. Enrique, me encantaría que nos dieras un poco de tu visión sobre estos libros, y luego seguir platicando de más cosas que me surgieron de estas lecturas. Bueno, pues, qué gusto, qué placer estar conversando contigo esta tarde en el marco de esta Feria de Libro. Bueno, la colección La Media Vuelta, que publica la editorial de la Universidad de Guadalajara, es una colección de títulos que aluden a la música, o que abordan la música desde distintos escenarios, desde distintas historias, desde distintas geografías. Es una colección que, además de los libros que tú mencionabas, tiene algunos otros. Por ahí está la edición mexicana de Tiempo Perdido, que es una investigación de la música afrocubana, realizada por Santiago Aucerón, quien es un músico también muy conocido, en algún momento vocalista de Radio Futura. Ahora tiene su proyecto Juan Perro. También hay un libro, curiosamente, que es un libro gráfico, pero de un músico, que es José Forz, un músico de nacionalidad cubana, radicado hace mucho tiempo en Guadalajara, que es además el vocalista de la agrupación Cuca. También se ha publicado, bueno, se publicó originalmente ahí la primera edición de Crónicas Marcianas, que fue, que es el libro de, es una antología de textos, de los textos que José Ló Rangel, guitarrista de Café Tacuba, publicaba en el diario Excelsior de la Ciudad de México. También hay un título de mi autoría, que es una antología de textos que publiqué en algunos de los diarios que ya mencionaban hace rato, se llama Flashback, la aventura del periodismo musical, que tiene un juego muy particular, porque yo no solamente reuní los textos, sino que además le agregué algunas reflexiones a posteriori, de cómo se hicieron esas notas, esas entrevistas, etc. Y hay uno más, que es el que abre esta serie de libros colaborativos, que son libros que se realizan con periodistas básicamente de todo el continente, que se llama Iberoamérica Sonora, y que como que la, digamos que la invitación que hicimos a 16, bueno, a 15 colegas, porque yo también estoy involucrado, era que ellos eligieran de su país algún músico que consideraran que debía ser destacado y conocido más allá de sus fronteras, y bueno, ese es el libro que también, este que está aquí, Iberoamérica Sonora, músicos en efervescencia creativa, que hacemos, como digo, en colaboración con un largo grupo de periodistas en Iberoamérica, porque también a veces colaboran algunos españoles. Cuéntame, por ejemplo, comenzando con Sabor Peruano, me llamó la atención, fue el primer libro que leí de la colección, pero también me llamó la atención, bueno, ¿cómo fue que llegó a ustedes la conexión con Perú? ¿Cómo se empiezan a gestar estos proyectos tan interesantes? ¿Cómo empezaron a hacer este proyecto? ¿Cómo decidieron qué músicos deberían estar ahí incluidos en esta colección? Que además es de varios autores, ¿no? Sí, claro, bueno, es curioso porque el libro Sabor Peruano se publicó en el año 2021, ese año produjimos dos libros, fue realmente un reto un poco complicado, presentamos uno de ellos en la Fera Internacional de la Música, Canciones de Lejos, y después Sabor Peruano, casi un mes más adelante, en el marco de la Fera Internacional del Libro. En particular Sabor Peruano surgía un poco por la coyuntura misma de decir, ese año Perú era país invitado a la Fera Internacional del Libro, obviamente la editorial de la universidad tiene un vínculo muy estrecho con la propia feria, y bueno, se nos ocurrió aprovechar que Perú venía para comenzar a trabajar simultáneamente a Canciones de Lejos este libro llamado Sabor Peruano. Entonces, bueno, dentro de la red de periodistas, de la que más adelante contaré su génesis, y cómo fue que estos profesionales en el campo del periodismo, sobre todo concentrados en la revisión de los temas musicales, nos hemos convocado y nos hemos asociado, pues ahí había un parpo de personas en realidad, con los que yo tenía como mucho contacto, quienes había conocido a través de otros eventos, y bueno, elegimos a Lucho Pacora, que es un periodista, y con él me senté un día, platicamos más o menos de qué temas interesantes, qué artista sabía como qué puede destacar, él tenía cierta visión, digamos, más interna del Perú, yo tenía una visión más externa de cuáles voces, cuáles compositores, etc., son conocidos fuera de Perú, como Susana Baca, que hace rato comentábamos de ella, Ima Sumac, por ejemplo, entre otros, y bueno, se hizo un capitulado, y Lucho, que tenía como el conocimiento muy claro de los periodistas locales, él hizo como la convocatoria para que estos periodistas se sumaran de igual título, y pues obviamente les damos algunos lineamientos en general, en todos los libros que hemos hecho, y también obviamente un deadline, tienes que entregar para tal fecha, y ahí empezamos a correr de nuevo, afortunadamente todo salió bien, y se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro, y pues es, o sea, creo que no existía un libro similar en Perú, que nos hable de tantas propuestas, en distintos géneros, como ya lo mencionabas, y bueno, esa fue un poco como la historia, además hay una cosa como muy interesante, porque en los primeros libros habíamos intentado hacer algunas coediciones, con universidades locales, y en este caso, bueno, se logró con una universidad peruana, y entonces salió no solamente la edición mexicana, sino también la edición peruana, que esta no viene de un hardcover, viene como en softcover, pero es un libro que también se publicó en Perú, entonces bueno, eso, vaya, nos dejó muy satisfechos. Bueno, pues esto es una maravilla, y mencionaste hace un momento algo acerca de esta red de periodistas, que es lo que yo pude ver en los libros, por ejemplo, en el de Iberoamérica Sonora, un libro muy rico, que habla de música de Argentina, de Colombia, que me trajo a la memoria, además, muchos recuerdos cuando yo era estudiante en la Universidad Javeriana, y compartí con algunos de los músicos, de quienes se habla en este libro, entonces intuyo que hay una red de periodistas musicales, de críticos musicales a lo largo de Iberoamérica, que están bien conectados para realizar este tipo de trabajos, ¿por qué no nos comentas un poco acerca de cómo es esta red, cómo nació un poco la historia? Claro, bueno, la red de periodistas musicales de Iberoamérica, que es como se llama Red PEM, surgió en el marco de un mercado musical, digamos que de una década a la fecha, ese formato como de evento, que es un encuentro entre profesionales, de distintos territorios, managers, promotores, músicos, obviamente, periodistas, se encuentran en alguna ciudad, y por tres o cuatro días, bueno, a través, digo, tienen distintas como actividades, actividades de conocerse entre ellos, pues de networking, obviamente showcases, donde puedes ver algunos de los artistas emergentes, que están surgiendo en las distintas escenas, como latinoamericanas, y también todos estos profesionales, que entran en contacto entre ellos, no digo, no solamente uno como periodista, va y quiere tener contacto con los colegas, sino también a lo mejor con fundadores, pues de revistas, o con los mismos músicos, digo, a quienes quieres como entrevistar, etcétera. Dentro de este circuito, bueno, porque se ha creado una especie como de circuito, pues de mercados musicales, un mercado que es muy importante, es Circularte, en Medellín, Colombia, que se lleva a cabo cada año, y ahí en el año 2016, nos invitaron a varios periodistas a dar un taller sobre periodismo musical, venían dos argentinos, Juan Frincilo, que es uno de los coeditores de los libros, Gabriel Plaza, dos colombianos, Jaime Monsalve, y Juan Carlos Garay, y yo venía como representando a México, nos juntamos, dimos el taller, y después dijimos, bueno, pues ya nos conocimos, aquí somos cinco de distintas procedencias, ¿por qué no intentamos hacer una red? Era como, vaya, por distintas razones, varios de nosotros nos ha tocado ir a otros mercados musicales, existe por ejemplo, Bafim en Argentina, Imesur, y Pulsar, perdón, en Santiago de Chile, Fluvial, en Valdivia, Chile, existe, bueno, formaba parte también por estos eventos, el Festival de Jazz de Quito, Ecuador, bueno, existe la Feria Internacional de la Música en Guadalajara, está otro mercado musical en Paraguay, digo, en Asunción, la Semana Internacional de la Música de San Paulo en Brasil, durante algunos años, este mercado, pues llamado América por su música, en La Habana, Cuba, entonces, a través de esas visitas que hacíamos a los mercados, es que intentábamos conocer a los colegas, a los periodistas, a veces, o sea, que ni siquiera, ya cuando se dieron cuenta que existía la red, ellos llegaban, o sea, que levantaban la mano, oye, pues me interesa ser parte de la red, etcétera, ¿no? ¿Quién más me falta? verás, porque también hay, bueno, obviamente Colombia a través puede circular, y bueno, total que, pues decidimos crear esta red, empezamos a pedir correos electrónicos, comenzamos publicando una columna, en una revista digital, que se hace desde España, zona de obras, que es una revista con bastante prestigio, en lo que tiene que ver con dar a conocer, como difundir, como las nuevas músicas iberoamericanas, y ahí arrancamos, y de repente, pues se nos vino esa idea, me acerqué con Sairi Karp, aquí presente, y le dije, oye, pues están estos colegas, todos queremos hacer cosas como en equipo, hacer como libros colectivos, reflejar un poco lo que está aconteciendo en Latinoamérica, a través de, o sea, que de textos, ¿no? Seguir como las, las rutas de, o sea, que de vida, de creación, de ciertos personajes, que nos parecen, digo, que deben ser conocidos, porque tú lo debes saber, en el mundo musical hay muchas cosas, que nos llegan por el mainstream, y nos, y nos, y nos pasan, o sea, que de frente, muchas veces, aunque no lo queramos, ¿no? Bad Bunny, peso pluma, todo eso que ya sabemos, Taylor Swift, ahora como tan de moda, en fin, y hay que conocer otro montón de cosas, que a veces tienen como otro tipo de valor, que están más ligadas también a la tradición, a las tradiciones, pues, de cada país, y bueno, pues empezamos con, con eso, hicimos otra serie como de encuentros, a veces algunas reuniones virtuales, a través, pues, de Zoom, esto que, bueno, que no descubrimos, pero que sí, al que recurrimos mucho ahora, digo, en la pandemia, y bueno, pues, hemos ido como trabajando, un título tras otro, en este año, estamos ahora, a marchas forzadas, para tener, para la próxima edición, de la Fera Internacional, de libro, un libro sobre la cumbia, que es una de las músicas, que, tenemos en todos los países, latinoamericanos, y lo que a mí, me va apareciendo, es que cada vez, los libros son incluso, un poco más gruesitos, es decir, cada vez hay más gente, que quiere, como se llama, participar, y también a veces, son más como los músicos, que nos interesa, a los que nos interesa, que los lectores, que los melómanos, también, conozcan, y escuchen, porque además, siempre, lo que nos hemos planteado, en estos libros, es incluir también, una serie de playlists, con un código QR, para que vayas directamente, y también, los puedas como escuchar, entonces, bueno, así se da, el surgimiento, de la red de periodistas, y pues ahí estamos, también pensando, en qué otros proyectos, haremos hacia adelante. Ok, pues, qué bárbaros, es decir, se juntaron en el 2016, dices, y todos estos frutos, en tan corto tiempo. Aproximadamente, hoy, digo, más o menos, en la lista, que tenemos, de los colegas, somos como 40, 40 periodistas, en Latinoamérica, y España, y, ahí ha habido una cosa interesante, porque, por ejemplo, muchos de los que están, acá en Sabor Peruano, no pertenecen a la red, pero a través, como de Lucho Pacora, se pudo hacer ese contacto. Paso un poco, también, con Canciones de Lejos, que ahí, lo trabajé, con otro periodista, Gonzalo Planet, y ahí, bueno, parte lo que él conocía, o sea, el mismo periodista, te puede llevar, a otros colegas, que él conoce, no solamente periodistas, digo, también, etnomusicólogos, investigadores, un poco, ese es el, vaya, como el universo, de plumas, que participan, en los volúmenes, ¿no? Y tú decías bien, hace un rato, que, y lo dijiste, en Nivea América Sonora, que el trabajo, de los periodistas musicales, era un poco, hacer contrapeso, a estas, industrias, ¿no? gigantes, de la música, que prácticamente, nos obligan a escuchar, nos obligan a escuchar algo, ¿no? Entonces, yo lo entiendo, algo así, como la función, de los periodistas, es justamente, informar a la gente, que hay alternativas, y estos, estos libros, perdón, hablan sobre, otras alternativas, hablan de, diferentes tipos de música, en general, tienden, hacia la música, popular, digamos, o tradicional, a veces, un poco, hibridada, con el folclor, o música folclórica, moderna, ¿sí? Y, yo me preguntaba, hace, pues, mientras veía, ¿no? Aunque hay, historias de músicos, de esta música, académica, digamos, de música, que, popularmente, se conoce como música clásica, ¿sí? ¿Qué experiencia has tenido, tú, con periodistas, o con críticos, que se hayan especializado, en ese tipo de música clásica? Porque normalmente, está un poco, representada, en una menor proporción, con respecto, a, a los otros géneros, a los otros, músicos, que se dedican, a, a la música popular, a la música folclórica, o sea, o sea, bueno, hay varias cosas, una es que, este, desde el principio, me parece que los propios mercados musicales, están, como interesados en, digamos, contrarrestar, esta, ofensiva de la música mainstream, ¿no? dando a conocer, pues, talentos que, como que, digo, pueden ser igual, compositores pop, o sea, pero que, que quizás buscan, o que tienen, otra, otra, otra perspectiva, otra visión, o sea, que de las cosas, ¿no? Claro, no, bueno, el, sí debo decir que, que, que por lo general, cuando, cuando, cuando hemos trabajado estos títulos, hemos, eh, invitado, a que la propia creatividad, del, del colega, o del periodista, decida sobre quién quiere, digo, hablar, ¿no? a quién quiere, distinguir. Eso por una parte. Sí, cuando, cuando se, se trató particularmente, pues, del caso, pues, de sabor peruano, había, y me pareció muy atinado, que Lucho también considerara, incluir algunos músicos, que tienen que ver más con, con, con eso que llamas tú, como la música concreta, o la música experimental, o la música clásica, ¿no? este, yo, en lo particular, no tengo una, un gran acercamiento, digo, a esta música, hasta hace muy poco, porque, digo, otra de las cosas que hago, es que, es que trabajo, como freelance, para una compañía que, que trabaja textos para Apple, y Apple ahora está, empujando muy fuerte, Apple Classical Music, entonces, bueno, he tenido como una serie, como de encuentros, con cosas que yo realmente, desconocía de, de un mundo que, que ignoraba, que, conozco algunas cosas, porque mi padre, si era, como mucho más aficionado, por esa música, ¿no? pero bueno, para mí es un, o sea, a veces, o sea, como siendo periodista, es muy complicado, llegar a todos lados, digamos, que el universo musical, es muy amplio, entonces, está, es de que, o sea, y, y creo que, además, la red, nos ha permitido también, conocer un poco, los, como los perfiles, pues, de cada quien, te puedo decir que, que Jaime Monsalve, por ejemplo, que es, que es además, él, me encanta su, su, el título, pues, de su puesto, en Radio Nacional, pues, de Colombia, que es el jefe de música, es el jefe de música, y él, está como mucho más atento, de lo que tiene que ver, con la, con la música tradicional, el prologa, ahora el libro, puede cumbia, es un, es un tipo que sabe, mucho de, o sea, de esas músicas, y conozco otros, que tienen más una inclinación, hacia el rock, o hay unos que saben, un poquito más de jazz, o algunos que tienen, más idea, de lo que son, como las músicas del mundo, entonces, bueno, ahí, pues, creo que parte también, de la experiencia, de haber hecho esta red, es que puedes ubicar, más o menos, a qué especialista, puede, puede escribir, o abordar, cuál, como tal temática, no sé si te, si te he correspondido, pero, definitivamente, esto puede ser, como una especie de llamado, no, a este tipo de periodistas, que, se especializan, en música clásica, digamos, y sobre todo, también, en compositores, jóvenes, ¿no?, compositores contemporáneos, que hacen música experimental, como los que mencionaste, de los capítulos finales, de sabor peruano, bueno, como tú lo mencionabas, hace rato, que no, que no tienes una idea, muy clara, de Edson Belandia, y que, y que es un músico colombiano, muy revolucionario, con, o sea, y que trabaja, además, como, o sea, que de manera, muy minimalista, y lo que pasa, es que también, uno como periodista, siempre, el acercarte, a las cosas, que no conoces, pues, te genera mucha curiosidad, entonces, no descuentes, que tengamos un músico, un libro sobre, músicos, experimentales, o vanguardistas, en Latinoamérica, sería genial, regio, y si necesitan ayuda, estoy, no, ya estás, ya estás anotado, ya estamos pensando, y estás mencionando, desde hace rato, este libro de cumbia, ¿nos puedes dar un adelanto, o sería? claro, bueno, lo habíamos pensado, hace tiempo, porque, yo, siempre he creído, que la cumbia, se ha vuelto, como la moneda cultural, de Latinoamérica, prácticamente, en todo el continente, digo, incluso en Estados Unidos, hasta la Patagonia, se hace cumbia, entonces, bueno, habíamos estado pensando, en armar este libro, es un libro, que ha despertado, mucho interés, ya me comentaba, Zairi Karp, la directora de la editorial, que hay varias universidades, levantando la mano, que lo quieren también, como publicar, en sus territorios, creo que ese también, es un logro, que se ha venido, solidificando, con la colección, el poder también, crear libros temáticos, o libros de divulgación, que interesen también, a otros países, entonces, bueno, ahí hicimos, obviamente ya, en un principio, una lista de colegas, más o menos, andamos como, por los 25, 26, yo estoy, o sea, digo, somos como, seremos como los dos, mismos coordinadores, que es Juan Princillo, es un periodista, argentino, y yo, que estamos como, editando, digo, también, habrá textos, de proyectos, de música, bueno, pues de cumbia, de México, de Ecuador, y Argentina, obviamente de Colombia, de Perú, etcétera, y bueno, pues lo vamos a presentar, en el marco, de la próxima Feria Internacional del Libro, te menciono artistas, Los Ángeles Azules, Sonido Gallo Negro, los palmeras, Eblis Álvarez, Mario Galeano, y Pedro Ojeda, a quienes conoces, que tienen todos estos proyectos en Colombia, como Los Pirañas, Romperrayo, Meridian Brothers, etcétera, hay un, déjame acuérdame, qué más, bueno, Celso Piña, en Paz Descanse, otro, otro gran, gran cumbiero mexicano, hay, Polibio Mayor, el ecuatoriano, hay textos que hablan más bien, como de una escena, hay un texto sobre los sonideros en México, por ejemplo, hay unos que hablan, sí, sobre como escenas contemporáneas, de la cumbia, entonces, bueno, estamos ahí como trabajando, con prólogo también, de Jaime Monsalve, y lo presentaremos en la próxima feria. Pues maravilloso, bueno, pues no sé, yo, por mi parte, creo que, creo que es todo, no sé si tú quieras, hacer un comentario, de cierre, que invite, a la audiencia, a echar una mirada a estos libros. Bueno, si quieres, si los comento brevemente, sabor peruano, del que ya hemos estado hablando, que este, que este es la, este es la, es la edición, es la edición peruana, de hecho, nos, por la editorial de la UPC, el primero de esta, de esta serie, pues de libros colectivos, llamada Iberoamérica Sonora, con perfiles de, de músicos, de, el continente, traje yo, el mío, es uno de los primeros también, Flashback, la aventura del periodismo musical, tienen aquí, al frente, Cantoras Todas, que también es un libro, que nos dio muchísimo gusto, realizar, porque obviamente, es un momento como muy importante, para escuchar, lo, lo que las mujeres están diciendo, no, creo que hay un momento coyuntural, lo vemos todos los días, escuchamos de eso, todos los días, y, pues, el libro, tenía también como, como precepto, el que, es que hay una cosa curiosa, porque cuando creamos, la red de periodistas musicales, con estos cinco periodistas, que nos invitaron, y comenzamos a publicar, esa columna, en zona de obras, de repente, una, una periodista, española, nos regañó, nos jaló las orejas, y nos dijo, y que no hay mujeres, en sus países, entonces dijimos, sí, estamos aquí, la estamos regando, entonces, este libro, lo que también tenía, como, como fondo, como, digo, como intención, era reconocer también, a las periodistas, a las colegas, a lo largo del continente, y tuvimos la suerte, de que Julieta Venegas, escribió un texto, de presentación, Lila Downs, el prólogo, o viceversa, y Mon Laferte, nos regalaron un cuadro, digo, con la portada, es un libro, que, que además, de, 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 de presentar, como a, 18, 20 cantoras del continente, o de Iberoamérica, pues, tiene varias periodistas, de, de mucha trayectoria, Natalia Cano, por la mexicana, Garrobles, la, la ecuatoriana, Lara López, por la española, entre otras, y además, tenemos a Julieta Venegas, a Lila Downs, y a Mon Laferte, y bueno, finalmente, Canciones de Lejos, que es el libro, que hicimos, en colaboración, con periodistas, chilenos, en el cual, pues, abordamos esa conexión, que hay, en la música, entre México y Chile, hay textos, desde, Lucho Gatica, pasando por los bunkers, de hecho, el guitarrista, de los bunkers, escribe un texto, sobre los ángeles negros, porque él trabajó, con ellos, hay textos, sobre Anita Tiyú, la rapera, en fin, esos son, como los, los, este, títulos, de la colección, más los que se acumulan, esta semana. Pues, muchas gracias, Enrique, un placer tenerte aquí. Qué gusto, que gracias, por, por traernos aquí, Aguascalientes, un placer. Gracias, y gracias a ustedes. Bueno, con esto cerramos la presentación, agradecemos a Juan Pablo Correa, y a Enrique Blanc, por sus presentaciones, y además, invitamos a todo el auditorio, a que, ah, perdón, bueno, parece ser que si hay preguntas, pensé que ya no iba a haber espacio, disculpe, este, a ver, este, bueno, antes que nada, felicitaros por este trabajo, me parece que es, muy importante, y yo pienso que, la narrativa musical, es muy vasta, en periodismo, en crónica, en, reseña, en entrevista, pero, dentro de este proyecto, no se ha considerado, por ejemplo, abordar la ficción, el cuento, digo, las armas secretas, como el arquetipo, del cuento musical, ¿verdad? Pero, no valdría la pena, pensar en, en algún texto, de ficción, abordarlo, abordar el tema musical, o la literatura musical, desde el punto de vista del cuento, creo que sería, un proyecto muy interesante. Sí, hay, hay, hay una cosa, como, como, muy curiosa, que es que, yo creo que, nunca antes, se habían publicado, tantos libros, pues, de música, en general, ¿no? Me parece que, digo, yo que estoy, haciendo periodismo, ya desde hace tiempo, era, era como, como difícil, ir a una editorial, decirle, oye, mira, está este libro, sobre, ¿no? Ahora, las editoriales, incluso, las grandes editoriales, Editorial Planeta, las multinacionales, si le quieres, como llamar así, están como muy interesadas en, en textos, digo, un libro sobre música, y curiosamente, hay una colección, que, que, ha venido, publicando, la revista Marvin, es una revista, de la Ciudad de México, que, digo, es una, es una revista, por el periodismo musical, que se llama Rock Parallel, y ha venido haciendo, precisamente, antologías, de relatos, inspirados, en, en distintos artistas, tienen un libro, sobre Gustavo Cerati, tienen un libro, sobre The Cure, tienen un libro, sobre Morrissey, un libro, sobre Café Tacuba, entonces, bueno, creo que ya lo hace alguien, y digo, yo colaboro, de hecho, Juan Carlos Hidalgo, que es el curador, de esta colección, participa también, es un, es un muy buen amigo, un periodista que viene, Pachuca Hidalgo, que está muy vinculado a Marvin, y también participa, por lo general, en, en, en los libros, que publicamos, con el editorial, de la Universidad de Guadalajara, o sea, se me hace genial, por la idea, porque, porque ya hemos visto, un poco, como los frutos, de esta misma, entonces, te la recomiendo, se llama Rock Parallel, de la, del editorial, o de la revista Marvin, quizás, lo más fácil sería, conseguirlos en la Ciudad de México. Gracias, muy breve, también, felicitarlos, por, por estas ediciones, a la Universidad de Guadalajara, y más que una pregunta, es una, una anécdota, cuando, yo era un muchacho, hace ya muchos años, acudía mucho, en la Ciudad de México, a un tianguis, que era el tianguis, del chopo, yo era un nacido, seguidor del rock progresivo, italiano, inglés, alemán, y no aceptaba, yo, mi paradigma era, en México no hay, y en ese entonces, no se vendían los discos, se intercambiaban, y yo llevaba un disco, de cual me quería deshacer, y a cambio me dieron uno, ¿cuál era? Era uno de Génesis, que realmente no era Génesis, era un, from Genesis to Revelation, que no era, no era Génesis, y, este, la persona que me lo cambió, yo lo acepté de inmediato, pero cuando lo vi, no me gustó, era una portada, de unas marionetas, el disco se llamaba, los aguacates de Nepantla, y, cuando lo escuché, realmente empezó ahí, a caer el paradigma, y empezó a gustarme, el rock mexicano, y es la banda elástica, donde tú, colaboraste, estuviste vinculado. Es que es una cosa, es una cosa curiosa, porque en realidad, la banda elástica, es una revista, que se hizo en Los Ángeles, California, y que, no, no se inspiró, tanto en el grupo, banda elástica, que es un grupazo, como de jazz experimental, mexicano, pero, bueno, fue la coincidencia, yo no la bauticé, alguien, alguien más la bautizó, y tuvo ahí, realmente no sé, bueno, José Emilio Morales, y María Madrigal, que han sido por los editores, por años, que de hecho, el año pasado, publicamos un libro, de conmemoración, de 30 años, de trabajo, con la banda elástica, ¿no? Pero sí, no, es un discazo, los aguacates de Nepantla. Muchas gracias. A ti. ¿Queda espacio para otra pregunta? Bueno, más que también preguntas, un comentario, y también, una felicitación para los dos, y el maestro Correa, que no se ha dado la ocasión de presumir lo que estamos haciendo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que también es una, la carrera de música y el área del Centro de las Artes y la Cultura, es uno de los centros más nuevos de la universidad, y aquí se están haciendo investigaciones acerca de música, y ya tenemos bastante producción en torno a, pero es desde el punto de vista de investigación, ¿verdad, maestro? Sí, básicamente, la mayor parte de los títulos, versan sobre la educación musical, porque dos de los investigadores del departamento son especializados en educación musical, pero también en historia, Susana Carvajal Baca, de hecho, homónima de Susana Baca, la cantante, ha hecho unos trabajos maravillosos sobre historia reciente de la educación musical en México, y por mi parte, me dedico más al asunto de la cognición, como leyeron hace un poco, hace un rato el currículum, cognición musical, música y afecto, música y emociones, así que, por supuesto, están invitadísimos a ojear esos libros, si les interesa llevárselos. ¿Dónde? Aquí tiene que haber un puesto de la editorial, ¿no? Todos están editados por la UAS. Bueno, me permito hacer el anuncio, para que visiten el catálogo editorial, precisamente, ahí pueden encontrar estos títulos y más, la página es editorial.ua, pero además pueden visitar libros.ua.mx, y ahí es el catálogo de acceso abierto, donde pueden encontrar una variedad de títulos, que la verdad, pues hemos trabajado mucho para extender el catálogo, y de hecho, aquí en medio, ustedes pueden ver en ese tótem, ahí hay un QR, ese QR los va a llevar a, pues a un catálogo, que ustedes pueden descargar, y bueno, los invitamos a que el público, y las personas interesadas, adquieran estos libros, conozcan, y bueno, por supuesto que estos libros, que acabamos de presentar de esta colección, los pueden encontrar en el stand, de la Universidad de Guadalajara. Y también, en libro digital, en el portal de la editorial de la Universidad de Guadalajara. De acuerdo, pues muchísimas gracias a nuestros expositores, agradecemos también al público que nos acompaña el día de hoy, y bueno, finalmente los invitamos a que sigan con nosotros en este programa de la Feria del Libro, pueden acceder a él en la página que les mencioné, de editorial.ua.mx, ahí está el programa completo, y bueno, también aquí afuera pueden encontrar la exposición avícola, que se llama Las abejas productoras de vida, y bueno, espero que continúen con nosotros, muchas gracias, y aquí estamos. Gracias. Gracias. Visiten esta página que comentan acerca de la Universidad de Guadalajara, y también de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para que conozcan todo el catálogo abierto que se tiene disponible para ustedes, además de estas presentaciones del libro, también nos pueden encontrar en formato digital, o de manera presencial, aquí en el Salón de Usos Múltiples, en esta Feria del Libro. Y bueno, pues por el momento nos despedimos, pero los invitamos más tardecito, un poquito antes de las cuatro, a que nos acompañen de nuevo en esta transmisión, ya que viene la presentación del proyecto Conocimientos Indisciplinados, esta es por parte de los jóvenes universitarios, es un evento promocionado por la Ciencia de la UDG, y el Centro María Silvilla Merian, con la participación de Beatriz Nogueira Beltrao, y de Avi Velaria López Pacheco, esto casi en punto de las cuatro de la tarde, aquí los esperamos, porque tenemos más que les queremos compartir, en esta Feria del Libro. Nos vemos más al ratito. Gracias.